Juntos, caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Luz, dale luz a tu sentido Ógelos con sabio fresca de aquel árbol Imaginación aguda en el peligro Sobrio cuando tomes decisiones Sabio preparando el camino Amigo saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Pónete a mí así más fuerte y adelante Juntos, caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Juntos, caminemos juntos Juntos, caminemos juntos Que eres de mi vida La continuación Caminamos roquero Chusa. 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 Y busco una mujer como la mía que de bruto como tú. Chusa. Y llora de alegría el saber que su primer hijo fuiste tú. Chusa. Y que ser buena en su mejor virtud. Chusa. Hijo mío. Hijo mío. Chusa. Chanson. Para mí, hijos, que se levanten. Chusa. Para mi hijo que se levanta Para mi hijo que se levanta